Hola, bienvenidos a un nuevo directo de Fenyth 7 Eras. Hello, ¿cómo están? Hola, Blue Sky, ¿qué tal? Gracias por el piropo y por el juego. Estoy aquí en Fenyth 7 Eras. Para comenzar esta era número 3. O 2 según el setesh. Pero bueno. Desde el anterior directo estuve haciendo un poquito de cosillas. Estuve poniéndome aquí unos cultivos. Ah, espérate. ¿Estoy hablando? Sí. Ahora sí. Me puse aquí unos cultivos para poder ir sobreviviendo. Porque aquí no tenía nada. Me tocaba ir a mi otra casa para sobrevivir. Entonces, eso. Y hoy voy a ver si puedo... Primero que todo, cambiar mis herramientas o mejorar. Ya que ya puedo empezar a acceder a las herramientas de hierro. Entonces, ese va a ser el objetivo de hoy. Y luego intentaré conseguir el bioma del BTU Lens. Bueno, entrar al BTU Lens. Que podría entrar ya directamente. Podría haber el spawn y entrar. Pero quiero poner un árbol aquí. La cosa es que no sé dónde. Quizás aquí en el centro. En este espacio podría estar bien. Bueno. Lo podría poner aquí. Y para así tener un portal en casa. Para poder ir a las BTU Lens. Ya que el portal es como un árbol enorme. Bueno, ya lo verán. Sí lo logro hoy. Y eso. Pues eso. Estuve farmeando un poco de bronce. Por si necesito hoy. Que no falta que necesiten. Así que eso. Vamos a empezar mirando a ver qué es lo que necesito. Los logros necesarios para llegar al tema de la mena de hierro. Que obviamente voy a necesitar esto. Para encontrar el hierro. Así que... Va a ser un episodio de exploración. Probablemente. Crea cristal derretiendo arena en el merto. En la fundidora. Vertiéndolo en el vasín. Ah, voy a intentar esto. A ver. Primero que todo. Creo que tengo arena por aquí. Si no puedo ir a buscar. Y así no voy a estar sufriendo de hambre aquí. No quiero. Ok. Creo que con esto ya me alcanza para hacer un bloque. No. Dos bloques incluso de cristal. Y así se hace el cristal aquí. O sea. Hay que fundirlo y fundirlo y fundirlo y fundirlo y fundirlo. O poder hacer cristal. Es un poco tedioso. Me imagino que mientras vamos avanzando. Vamos a ir consiguiendo mejores maneras de hacer esto. Vale. Y un cristal. Vamos a hacer más. Con todo el que puse debería hacerse casi un stack. ¿Y esto me sirve para algo? No sé. Pero por si algún día hago decoración. Pues ya tengo un cristal aquí. Vale. Dos de cristal. Qué tedioso, Maddie. Dios mío. Wow. Y mira, se vuelve. Bueno, igual no es tan lento. Yo creí que era más lento esto. Lo feo es el enfriado. El enfriado es súper lento, ¿no? Mira eso. Me muero de los movimientos per aquí. Tres. Joder. Qué lío. Vale. Bueno, eso ya no nos interesa. Eso solo era por hacer el logro. Vamos a hacer este. Fabrica una Toe Dosing Row. Que es el palito para buscar ítems. Para buscar menas. Para ayudarte a encontrar una gran variedad de menas. Puedes usarla para encontrar menas que estén a 48 o lo que es donde estar. Es igual que el otro palito. Pero sirve para nuevas menas, ¿vale? Esta era la que teníamos antes. La Wake Dosing Row. Esta nos sirvió para encontrar el cobre, el estaño, el bronce. Bueno, el bronce no. El cobre, el estaño. El tenedor mágico. Bueno, yo les llamo los palitos mágicos. Hola, Alan. ¿Qué tal? Alan, gracias por seguirme. Bienvenido al canal. Espero te lo pases muy bien. Y este sirve para esta era. Para la era 2, básicamente. Ah, bueno, sí. Necesitaba cristal para esta. Necesitaba carbón. Jojojo. Vamos a coger 2 de carbón aquí. Y vamos a hacerla. Un palito. ¿Qué necesito? 2 de carbón. 2 de madera. Y... Great. Obligatoriamente great. Ah, no. No sirve cualquier cristal. Vale, podría hacerlo aquí, entonces. Aquí está. So do you see wrong. Vale, esta era weak. O sea, era débil. Y esta es fuerte. ¿Vale? Entonces, en teoría, con esta podré encontrar muchísimas más menas. ¿Vale? Igual ya como estoy en esta era, pues se revelaron nuevos... Nuevas menas. Nuevos ítems. ¿Vale? O sea, que al explorar como tal voy a encontrar más cosas. No hay hierro. ¿Qué es esto? Hematite. Vale, esto era lo que quería. Vale, esto me da... ¿Dónde está? ¿Qué le apareció? Ah, no importa. Ya tenemos el chun donde aparecerá el hierro. ¿Qué es esto? ¿Es este o es esto? Entonces podemos rodearlo así a ver si vemos, escuchamos, sentimos algo. Bien. Aquí está. Vale. Miras de hierro. Lo creo que decía... Pues que muestras de matito. Vale, sí. Perfecto. Aquí está el hierro. Yo podría empezar a trabajar con él. Vamos a minar un stack. Y lo fundimos ahorita. Así. Avanzamos en esto. ¿Cuántos cristales tengo ya? Ocho. No se funde esto porque... ¿Qué pasó? What is going on? ¿Cuántos cristales tengo ya? Buenas. No creo que esto funcione. A ver. ¿Funciona? No. Tienes que meterle lava al tanque. ¡Ah! Aquí hay lava. Vamos a coger. Ah, pues sí puedo. Eso se ve muy vulnerable este cubo. Rápido. Vamos a cazar. Este cubo se está derritiendo. En mis manos. Me estoy quemando las manos ahora mismo. Uf. Ya. Ah, desapareció. Poder. Oh my god. Ah. Vale. Creí que era peor. Que iba a ser peor. Vale. Yo me pedí que haga esto. Pero no quiero hacer eso. Quiero hacerme herramientas antes. Esto. Esto es como súper secundario. Ah. ¿Por qué sale esto por aquí? Algo importante en las Bitcoin Lads. Que no sepan. Oh mira. Qué hermoso. Por fin tengo hierro. El hierro no hay que castearlo, ¿cierto? Espérate. No, puedo hacer placas de hierro y ya está. Así me evito el estrés de estar casteando cosas que es aburridísimo. Autos de mata. Tenía lava en las manos. Ya puedo hacer un cubo, ¿no? Un bloqueo. Nice. No me gusta mirarme. Oh, hierro. Va a tener hierro en mis manos. Ah, pero bueno. Ya no he editado cubos de clay ahora que lo pienso. Entonces lo primero que me tengo que hacer es un cubo. Para poder llevarla a lavar fácilmente hasta aquí. Y así no se me derritan las manos. No se me derritan las manos. Una cosa que. Listo. Entonces lo pongo aquí. Me imagino. Me imagino. Estoy aquí especulando. Y uso el hammer. Para romperlo. A ver si funciona. Me da miedo que este hammer ya no fuera suficiente. Pero al parecer lo es. Y vamos a intentar hacer un cubo. No me deja. A ver. Entonces lo que hay que hacer primero es poner esto aquí. Pongo aquí los. Dos de clay. Esto es como mucha temperatura para la clay. Pero bueno. Voy a ir pensando en hacer esto también. Esto es. Coger esto y pegarle tres veces. Una aquí. Dos acá. Y tres aquí. Vale. Y tengo palitos. No. Vamos a hacer el cubo. Así cuando. Necesite más lava. Pues la puedo ir trayendo poco a poco. Y no tengo que estar. O sea. No tengo que estar haciendo cubos de clay. Cada vez que quiera lavar. Y no llega directamente aquí. Y también un cubo de hierro. Siempre está muy bien. Voy a hacerme un par. Pero creo que lo deja ración. Ok. Pues ya he avanzado con el tema del hierro. Que es lo que más me interesaba. Esto que es. Y esto aquí. Vale. Entonces ahora sí me puedo concentrar. Un poco con el tema del beating lance. Esta era no se ve tan difícil. Creo que lo más difícil es esto. Y esto. Que esto. Va a necesitar si o si ponerme con la torre. Que no sé dónde la voy a hacer al final. Creo que lo voy a hacer por. En el centro de todo. O sea. Aquí quiero hacer un templo. Dedicado a la visa. El otro aquí. Dedicado al blood magic. Y en el centro. Quizás aquí una torre enorme. Para el. Para el astral sorcery. Vale. Vamos a hacer así. Spawn. Si me te pego así. Llego con el caballo. Como lo verán. Al agua así. No funciona. Ah. No funciona. Con el caballo no funciona. No importa. A ver. Vamos a tepearnos. A dónde. Mordín. Quizás. Está en. Esta zona. Esta es la zona que quiero ir. Luego puedo ir hacia el sur. Así puedo salirme en el caballo. Voy hacia el sur de aquí. Porque aquí hay muchas montañas. Tocari. Tocari. Por allá. Vale. Le cuesta. ¿Dónde quién es? No puedo ver aquí. ¿Qué es eso? Nunca había visto esto. What? Qué asco. You. No mates la zona. Es una lacranes line. What? You. Ah. Es un spawner de eso. El silencio del bosque. ¿Qué? Hasta el twilight. LOL. Oye que va a llegar. No te vayas. Vale. Puedo ver de quién es. Esta es la zona. Ah. Esta es la zona del señor andaluz. Nunca la había visto. Voy a anotarla en mi mapa. Es de que se moría. O sea. Es por allá, ¿no? O sea. Es por acá. ¿Qué es esto? Qué locura es esta la gente aquí. Pero más importante. Puedo subir. Ah. Mira. Esta es una de las torres del astral. El que digo. Podría ser yo. Y quiero hacerlo un poco más. Bonito. Una escalera. Y ya está. Joder. Mi caballo está a media vida. No puedo subir con el caballo. Es muy rápido. Lo siento caballo. Te tocará quedarte aquí abajo. ¿Qué? Porque hay que hacerlas así altas. Porque si no. No sirve. ¿Qué dice aquí? Transportador astral. Ponte en el centro. Mira. Una de las estrellas. Sí. Ah. Sí. Que esto permite ver las estrellas. ¿Vale? Morlina. What? Emmett. ¿Dol? Esperate. Vamos a astral. Cuidadole aquí derecho a la estrella. Marquemos. ¿Qué fue eso? ¿Ven a que se me mordí? Me muero. Está súper chulo. What? Darla. Está súper OP. Estaba allí, ¿no? Está súper guay. Qué guay. Ja, ja, ja. A ver. Espérate. Una mordina. ¿No hay más aquí? ¿Sólo está Emmett? Vamos a ir a donde Emmett. TP Emmett. Oh. Aquí hay más. Spawn. Vamos a lo spawn. O necesito uno de estos en mi torre astral. Va a ser muy gracioso. Ah, mira. Este es el spawn. Oh, qué chulo. Está súper chulo esto. Oh, qué guay. Voy a bajar. A buscar a mi caballo perdido. Y ya se perdió. Sonic. De por el mío. ¿Por qué? Por el portal. No sé si ya estoy aquí. Ya llegué. Ahora Sonic desapareció. No le gustó que viajara por el espacio y el tiempo. Sonic. Pues estaba muy chulo eso. Me encanta. El mod que más me interesa actualmente es el astral. Y weón. He visto cosas en los directos de Naku que me han gustado. A ver si pronto me pongo con él. Porque ya que el Towncraft pues está muy muerto pues. El astral es como esa opción que sería interesante como para compensarlo. Ahora se perdió el caballo. Pero igual ya creo que hay formas de volar en este pack de mods. Habría que mirarlo. Creo que lo que más me va a perecer es leer libros de mods. Es como... Y eso que me traduje el Towncraft, ¿vale? Al español. Porque estaba traducido con los pies. Ah, mira. Ah, no. Vea. Esto está roto. Esto me interesa. Esto no es de nadie. Estoy atacando a nadie. Uh. Casi me cayó. Uh. Hay más estatuas de ahí. Pero entonces, ¿qué es esto? Igual este pico no es tan rápido como yo pensaba. Yo quiero esto. Quiero este material. Quiero mucho esto. ¿Qué? ¿Qué es esto? Una estatua. A mí. Hola. ¿Cómo están? Yo muy bien. Muy bien el día, ¿no? Sí. ¿Qué hago? ¿Qué tendré que hacer como un huequito? Por aquí y escapar. Adiós. Adiós. ¿Por qué rompen bloques los hijos? No sabía eso. Mi caballo. Oh, lo mataron. Me voy de aquí. Adiós. Ah. Ah, mira uno, bebé. Oh, es tan lindo. Adiós. Tiene otro caballo. Espera, espera, espera. Espera, espera. No me mates. Son como mini zombies. Qué asco. Eso es lo que busco, ¿no? A ver, fijo. Ya está explorado. Fijo, fijo, fijo. No, estoy viendo cosas aquí. Fijo se está explorado. Vale. What? ¿Qué es esto? Vale. ¿Y ahora qué hago? Tengo que poner aquí, ¿qué? ¿Maderas o algo? A ver. A ver, aquí dice. Encuentra un círculo de druía en vía de pantano. Mata a los druías y usa las piezas del talismán para que... Ah, el problema es que no hay piezas de talismán, ¿cierto? Ese era el problema que todo el mundo tenía. No, aquí no hay nada debajo. Ah, no importa. Vamos a seguir esperando. En estos biomas sí que hay de estos... Chogots feos. Pástole. Ah, mira, aquí hay un montón de torres. Ah, mira, aquí hay una. Puedo coger la estatua. Tengo un para subir. Turururum, turururum, turururum. Igual no encontramos hoy en el portal. O sea, digo, un círculo bien, no. Estatuas a tot. Vale. A mí. Ah, ella y otra. Pero es que ahí hay un bicho. Podría rodear. Diría ir pensando en hacerme una armadura de hierro porque... Es un poco lioso estar andando con miedo todo el tiempo. Buenas. Vamos a intentar subir por aquí. Lo he logrado. Ah, pero... Es la misma. Bueno, esto me va a llevar. Solo porque está ahí. Portal es gris, creo. Sí, 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 sí. Yo creo que es que me ligo. Ah, mira, aquí vive alguien. Yo vivo aquí. Ah, aquí está la zona del dock. Esto debe estar súper explorado. Yo aquí paseándome. Al lugar, volver a casa y hacerme un bote porque... Estoy viendo que va a ser imposible explorar sin bote. No, el caballo sí que no me hubiera servido para nada. Realmente no hubiera venido el caballo. Yo es que quería flexear con Sony un rato, pero... Creo que fue la peor idea que se me ocurrió. Espera, hay algo mejor voy a comer. ¿O no? Bueno, voy a volver a mi casa. Ya exploraré después fuera de cámara. Ha sido de todas maneras divertido. Aparte, ya hice cosas del hierro y cosas del Tinkers. Se ve que esto va a ser relativamente fácil todo esto. Relativamente fácil. Igual hay logros del Twilight. Que esos no sé si los hagan en directo, ¿no? O sea, ya miraré. Igual el chiste es que vaya avanzando era. Porque tengo que avanzar. Tengo que llegar ya a la siguiente era. O sea, es obligatorio que lo haga. Pero no me he puesto en ello. O sea, podría irme haciendo esto... A velocidad ambiente. Yo como siempre me despido. No es más, no es menos. Muchísimas gracias a toda la gente que me ve en YouTube. A ustedes los aprecio muchísimo. Sé que no es divertido ver directos de tres horas. Pero hay gente que lo hace. Y me parece muy increíble que lo hagan, ¿vale? Eso. Los aprecio muchísimo. Bye, bye. Nos veremos en el próximo directo. Que será de digital, ¿vale? Bye.